Y que onda mi banda como han estado espero que muy bien ya después de tanto tiempo sin subir nada al canal por fin andamos de vuelta y hoy presentando este perrón eurocar g5 internacional de los mamalones de la ruta 39 y el cual porta el económico 129 y espero que les guste y lo apoyen con un valioso rai y espero disfrutes el vídeo y sin más que decir veamos el perroncito para salir ya a darle su buen rol banda les mando saludos a todos y cada vez más. Uno de ustedes que a pesar del tiempo de ausencia siguen activos en mi canal ya enero llegamos a los 1500 suscriptores y habrá un regalo especial para ustedes mi banda querida así que ya saben sigan apoyando y suscríbete y comparte y deja tu gran line banda muchas gracias por su apoyo banda jeje. André Mónica Amores hay cariños hay toditicos traicioneros ¿Cómo dice? Amores hay cariños hay toditicos embusteros Amores hay cariños hyacinthよね Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. Y disfruten mucho de este vídeo y de las rolas banda GGXC. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. 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 Música 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 Música